Dos años, era un amigo así de la familia, ¿no? Y me llamó un día por teléfono y me decía que quería venir a visitarnos, a vernos. Y yo le dije que sí, como era un conocido de tantos años. Y aparece con la nene. Y cuando lo veo con la nena, le digo que la mamá de la nena me dice, no, me separé porque la mamá la maltrataba, no le daba de comer, le pegaba, etc., etc. Y bueno, y después le digo, ¿y dónde te vas a quedar? Y me quedaría unos días acá, y se me da ese lugar. Bueno, y yo como humana, por supuesto, le di una pieza de al lado de mi casa. Y lo que me duele a mí realmente es que el muchacho este no es gitano. Es un... Es un conocido, no es de la comunidad. No es de la comunidad gitana. Entonces a mí no me gusta que estén diciendo que es un gitano cuando no lo es. Si fuera un gitano, bueno, está bien, es un gitano, ya está. Pero él no es gitano. Y yo todavía me tomé el atrevimiento de ayudar para que lo aprendieran. ¿Usted con su familia colaboró en toda esta situación? Colaboramos, exactamente. Para que, o sea, estábamos viendo... Yo veía cosas raras de la nena, la veía con los ojos, ¿cómo se dice? Ojeroso. Ojeroso. La veía con la medialidad perdida. Yo tengo 12 hijos, tengo 30 nietos y conozco las criaturas. Entonces esas cosas no me gustó y hablé con una de mis hijas y mi hija tuvo el atrevimiento de una chica que se llama Gina, tiene 23 años, la agarró en la pieza y le preguntó. Mientras mi yerno lo conversaba afuera para distraerlo porque él no dejaba a la nena en ningún momento a sola y eso también me era extraño. Bueno, entonces agarró él, la nena le dijo, sí, papá, juega conmigo. Juega, dice, un juego mejor que no cuente a nadie. Y dice, mira, bueno, pero contame, yo soy tu amiga. Y bueno, le contó la nena. Saca una indición del bolsillo y me pone una indición. Y eso es lo que hace papá conmigo. Y a mí me duele. Yo tengo una amiga que es la, ¿cómo es? Si usted entiende, no. La directora de la escuela donde van mis nenas, que es la escuela 72. Aparte, yo tenía una amistad muy grande con la señora. Le expliqué la situación y ella me dijo que me iba a ayudar. Ella vino, se llevó a la nena con mi hija y la llevaron al hospital Pena. Y ahí nos dimos cuenta que era abusada la nena. Bueno, y allí es donde, gracias a que ustedes habían distraído al hombre, pueden detenerlo en el hospital. Y después que no digan que los gitanos son todos malos. Hay de todo en la vida, como ustedes. Gitanos buenos, criollos buenos y criollos malos. Hay gitanos malos y gitanos buenos. Yo me considero una gitana buena porque todos los que me conocen y me van a ver por televisión saben lo que doy.